hola amigos les habla aquí que venga desde el restaurante así que comida deliciosa y por cierto pues invitamos a toda la colonia ecuatoriana que venga aquí aquí y mañana en la discoteca ya de vaya con toda la familia que estará no es morales cecilia elba y otro poco de artistas y se van a quedar encantados con ustedes no es morales buenas tardes estamos muy a gusto aquí en este lindo restaurante la comida muy deliciosa así es que estamos ya con los rocoleros aquí con con todo el ánimo con todo el corazón para cantar con el gran chique vega cecilio alba y el que les habla no es morales bueno cecilio alba les saluda no se olviden que el día de mañana 2 de diciembre estaremos en la discoteca llare no se los pierdan porque estará aquí que vega no hay morales cecilio alba invasión rocolero